Tiago, felicitaciones, campeón. Se logró el triunfo en una carrera bárbara. Bueno, gracias, la verdad que muy contento. Agradecido con todo el equipo, labura mucho para tener estos resultados y se los agradezco únicamente a ellos. ¿Cómo fue desde arriba esa lucha tan linda que han manifestado en las peleas por el primer lugar? Sí, la verdad que una pelea, hasta lo último, dimos todo para ganarla ambos. Y bueno, creo que las carreras que les gusta a la gente, corriendo al límite pero sin sobrepasarnos y bueno, pudimos hacer una diferencia en las últimas dos vueltas que nos permitieron tranquilizarnos. Muy especial ganar en esta condición, como piloto. Sí, la que más me gusta a mí. Es una pista muy difícil porque viene cambiando vuelta a vuelta. Nos cuidamos mucho las primeras vueltas, eso nos terminó perjudicando, por eso nos pasa Marco. Pero bueno, después la verdad que se dio un hermoso final. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y como lo dije ya muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo, lo agradecido con Alejandro Bucci por la oportunidad que me da, mi familia, amigos, sponsors y toda la gente que me acompaña.